...de lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. 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 En el nombre de Jesús te le pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y ha estado en existir Por infinitud Y ha estado cariño Y ha estado en existir Aleluya Dale alabanza, dale alabanza Aleluya Bendito Dios Hino de gloria y alabanza Él esconderosa Bendito Señor Por eso en esta tarde vamos a cantarte Señor diciéndote el gozo que siento yo El mundo no me lo dio Aleluya Aleluya El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El gozo que siento yo El mundo no me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Aleluya El gozo que siento yo El gozo que siento yo El gozo que siento yo Gracias por ver los santos La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando escucha la palabra del Señor 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 Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Queremos más poder, queremos más poder, Señor. Queremos más poder, queremos más poder, Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén. Y a la iglesia se va por esta tierra, porque aquí no es a su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús, salvador. Y volaremos con gozo a los cielos, donde mora, aleluya. Jesús viene a las nubes a su iglesia a levantar, el que no esté listo aquí se va a quedar. Jesús viene a las nubes a su iglesia a levantar, el que no esté listo aquí se va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Al son de las trompetas, el alma volará. En una nube blanca, Cristo volverá. Con poder y gloria, Cristo volverá. Con poder y gloria, Él nos levantará, Cristo viene otra vez. Y nos llevará, desde el cielo Él vendrá. Y nos llevará, hay que orar, hermanos, en todo lugar. Porque donde quiera que estés, hay el que levantará. Alabanza a Dios, aleluya, alabanza a Dios, aleluya. Cristo viene otra vez, Cristo viene otra vez. Cristo me dijo que muy pronto volvería, Cristo me dijo que muy pronto volvería. A su nombre iglesia, alabanza a la iglesia de esta tarde. Esta es la fiesta de Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Esta es la fiesta. Cristo está. El mundo no te lo dió, no te lo dió, pero el mundo no te lo dio, pero el mundo no te lo dio, pero Cristo, Cristo lo dió. Te lo dio para que cantes, te lo dio para que prediques, te lo dio para que te congregues, te lo dio para que hables de él. ¡Arabás a Dios! ¡Mi alma me alaba! ¡Alma mía! ¡Arabás a Dios en esta tarde! ¡Ay! ¡Mi alma me alaba! ¡Fuego de Dios! 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 ¡ Pero paseate, paseate en esta iglesia y llenala con poder, paseate en esta iglesia y rándala más rata y rabababas, andale a la valla, y rabababas, andale a la valla. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, y 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 ¡Adiós! ¡Aplaudiendo al Señor! ¡Aplaudiendo al Señor! ¡El Espíritu de Dios se quiere mover aquí! ¡El Espíritu de Dios se quiere mover aquí! ¡Hay poder! ¡Ay, Dios va a Dios! 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 ¡Ay, Dios! ¡El Espíritu Santo es juego! ¡El Espíritu Santo es poder! ¡�� y á Tierra! ¡Aleluya! Hay poder, el Espíritu Santo, hay poder, el Espíritu Santo, y es solo, el Espíritu Santo, y es solo, el Espíritu Santo, y es solo, el Espíritu Santo, y siéntalo mi hermano, y siéntalo mi hermana, aquí está el Señor. El Espíritu Santo, y siéntalo mi hermana, aquí está el Señor, el Espíritu Santo, se quiere mover aquí, se quiere mover en sí, se quiere mover en sí, se quiere mover en sí. Directo lo que se mueva, directo lo que se mueva, se mueve y se mueve, se mueve con poder, se mueve con libertad. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, traiendo libertad, traiendo sanidad, traiendo bendición, traiendo bendición, traiendo bendición, traiendo regalos, el Espíritu Santo, abre tu corazón, abre tu corazón. ¡Aleluya! ¡Vive! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Aleluya! ¡Santo Señor! ¡Santo Espíritu Santo! ¡Ay Dios mío! ¡Prepárate iglesia! ¡Prepárate iglesia! ¡El Espíritu Santo! ¡Prepárate iglesia! ¡El Espíritu Santo! ¡Prepárate iglesia! ¡Prepárate iglesia! Viste a tu poder, viste a tu digno fino, prepara a tu iglesia. Y viste a la rama luna, y viste a la de armadura, y viste a la de armadura, y viste a la de la baba, y viste a la de la baba. ¡Ay, Dios va! ¡Ay, Dios va! Mi alma te bendice, mi alma que te aplombia, mi alma te abandona. Yo va mi hacedor, yo va mi hacedor, yo va mi hacedor, yo va mi hacedor, el que abreja mis manos para la batalla, El que ha dejado mi mano para la batalla Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento Él está aquí, él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí, él está aquí Te quiere abrazar, te quiere llenar, te quiere decir, abre tus ojos, los ojos espirituales, y ve aquí tu gloria, la gloria con poder, y abre los ojos, los ojos espirituales, ve aquí toda la gloria, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a tu lado, está a mi lado, no se esté tú, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, no se esté tú, no se estou yo, aquí, aquí está Jesús. ¡Aleluya! ¡Gracias papito Dios! ¡Aquí se alaba Dios! ¡Aquí se alaba Dios! ¡Aquí se alaba Dios! ¡Con mucha libertad! ¡Aplaudiendo a todos! ¡Aplaudiendo a todos! ¡Con mucha libertad! ¡Gózate de esta tarde! ¡Gózate de esta tarde! ¡Gracias gloria Jehová de noche! ¡Gracias Cordero Santo! ¡Gracias Cordero Divino! ¡Oh, alabanza Jesús! ¡Este es cuando le alabanza se rompen las cadenas! ¡Ay Dios mío! ¡Es el verdadero diseño que Dios nos hizo! ¡Alabanza de su gloria somos iglesia! ¡Cuando le aplaudes el suegosa! ¡Cuando abres tu boca el cerebrita! ¡Dale tu mejor perfume al rey de esta tarde! ¡Dale tu mejor perfume al rey! ¡Aplaudiendo a todos! 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 ¡Apliendo a ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡No mire a los lados! ¡No mire para atrás! ¡Mire al Cristo resucitado! ¡Al Cristo resucitado! ¡Está cayendo! ¡Tu gloria cae sobre mi familia Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Appiroso Dios! ¡Llega ahí! ¡Appiroso Dios! ¡Aleluya! Sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí, y tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí, y tu gloria está aquí, y tu gloria está aquí. Vamos a ver cómo Dios salva las almas. Vamos a ver cómo los demoniados son libres. ¡Arabá, cándala y arabá, sándala y arabá, sén! ¡Desdifícalos de Dios!